Hola, ¿qué tal? Aquí me tienen de nuevo. Yo no me pierdo las rebajas del corte inglés por nada del mundo. Porque mañana empiezan unas rebajas de verdad incomparables, con toda la moda de ahora mismo. Para ellos, para nosotras, en todas las tallas, con facilidades en la piel y unos precios, déjelo todo y venga. Además, si luego algo no nos vale, nos devuelven el dinero. Así son las rebajas del corte inglés. Ni punto de comparación. ¡Que empiezan mañana!